Música Todos los días nuestro equipo de ingenieros y asistentes operativos trabajan con un solo objetivo, brindarles un excelente servicio de energía. Nuestras cuadrillas llegaron hasta el sector de las Américas en Cúcuta para realizar obras de mejoramiento en la infraestructura eléctrica. Así se desarrolló esta jornada de trabajo. Música La Avenida de las Américas es una importante vía de la ciudad de Cúcuta. Allí, personal a disposición de SENS realizaron trabajos de mejoras en la prestación del servicio en vista del crecimiento de usuarios en este sector. Música Este es un transformador existente de 150 kV, el cual estaba dando servicio a todo el circuito y entonces teníamos una sobrecarga. Para evitar esta sobrecarga se está dividiendo el circuito en tres sectores, en el cual se están montando tres transformadores de 75 para dividir circuitos y mejorar el servicio y calidad al usuario. Música Garantizar la seguridad de los usuarios también fue un trabajo al cual la electrificadora prestó mucha atención. Música Como pueden observar, la red de media también fue remodelada. Esta red de media estaba pasando por encima de las viviendas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vistiendo estructuras, posición bandera, para que la red salga hacia la vía y no quede por encima de la vivienda. Música Postes que cumplieron su ciclo de utilidad fueron removidos. Todos estos trabajos ofrecerán a estos usuarios un servicio continuo y seguro. Música Con estos trabajos, SENS no solo mejora la calidad del servicio, también se ve la transformación en sus redes eléctricas, garantizando un orden visual y seguridad de su cableado, con los proyectos de remodelación y expansión en la ciudad. Música 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 Música